Hola chicos, nuevamente estoy comunicando con ustedes por este medio, quiero explicarles la lección 105 que consiste en el área superficial de un sólido recto. Para que no tengan problemas voy a explicarles parte por parte. Por ejemplo, aquí está el dibujo de un prisma rectangular. Ahora, esta caja tiene forma de prisma rectangular y quiero mostrarles las partes de este prisma. A esta parte de arriba se llama cara superior, la de abajo es cara inferior, esta es la cara frontal y la de atrás es la cara posterior. Estas dos son caras laterales, lateral, lateral. Voy a repetirlo, superior, inferior, frontal, posterior y laterales. Entonces aquí tenemos el dibujo de este prisma. Aquí tenemos área de la cara superior, cara inferior, cara frontal, cara posterior, cara lateral y cara lateral como lo estamos viendo ahorita al inicio. Entonces primero calculo el área de la cara superior que viene siendo esta de aquí. Entonces sería 6 por 5. 6 por 5. Y luego la cara inferior que viene siendo exactamente igual, 6 por 5. área de la cara frontal. Esta de aquí de enfrente. ¿Cuánto mide? 6. Esto es igual que esto. Entonces sería 6 por 3. La cara inferior es exactamente, perdón, la cara posterior es exactamente igual 3 por 5. 3 por 5. Si se fijan, la superior y la inferior son iguales, frontal y posterior iguales y las dos laterales son iguales. Vamos a multiplicar. 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. 3 por 5, 15. Y sumamos para sacar el área total. sumamos 8 y 8, 16. 21, 26. Y llevamos 2. 5, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces el área total del prisma rescandular viene siendo 126. Como son 126. Como son centímetros, área total es igual a 126 centímetros cuadrados porque es área. ¿Sí? Bien. Igual vamos a calcular el área de un prisma triangular. Y aquí tengo un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. El prisma triangular se puede ver así, se puede ver así, se puede ver de esta forma. Si yo lo muestro así, les estoy enseñando lo que viene siendo la base, que es un triángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es la base del prisma triangular. Se llama prisma triangular porque sus bases son triangulares. La base inferior es igual que la base superior. Y sus caras laterales son diferentes. Este es un rectángulo. Aquí tengo otro rectángulo. Y aquí tengo otro rectángulo. Ahora, si ya lo vemos en dibujo, lo vamos a apreciar de esta forma, como está aquí. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo calcular el área de un prisma triangular. Y aquí tenemos el dibujo. Ya les mostré la figura, el cuerpo geométrico. Ahora vamos a ver a través del dibujo. Entonces, aquí primero vamos a sacar el área de un triángulo, que es una de las bases. Área del triángulo, la otra base, la que está superior. El área de este rectángulo. Área del otro rectángulo que se forma aquí. Y el área del otro rectángulo que se forma del otro lado. Entonces, vamos a empezar con el área del triángulo. Ustedes saben que el área del triángulo se calcula base por altura sobre 2. Entonces, si ponemos los datos, sería 3 por 4 entre 2 de un triángulo. Y el otro, como es exactamente igual, vamos a hacer lo mismo. 3 por 4 sobre 2. Del rectángulo, de este que está aquí, que nosotros estamos viendo, vendría siendo 6 por 5. Ahora, recordando, la fórmula es base por altura. Yo voy a multiplicar base 6 por 5, que es la altura. Y el otro rectángulo, que es el que está aquí abajo. Y si se fijan, esta es la base, y aquí está la altura. Entonces, calculamos el área del otro rectángulo, que sería 6 por 3. Lo que se forma con estas dos partes. Y el último rectángulo, que se forma con 6 por 4. Y aquí lo anotamos. Ahora sí, vamos a resolver 3 por 4, 12, entre 2, 6. 3 por 4, 12, entre 2, 6. 6 por 5, 30. 6 por 3, 18. Y 6 por 4, 24. Si se fijan, nada más las bases tienen el mismo resultado de su área. Y las otras caras laterales son 3 caras diferentes. Son 3 rectángulos diferentes, como lo veíamos, en el cuerpo geométrico. Vamos a ver la suma. Sumaríamos 6 más 8, 14 más 6, 18. Y llevamos 1, 4, 5, 6, 78 unidades. Entonces, el área total del prisma triangular son 78 centímetros cuadrados. Ahora, si queremos calcular el área total de un cilindro, como es este bote de avena, tenemos que ver qué forma tienen sus bases. Vamos a ver las bases. Si se fijan, son círculos. Y la base inferior va a ser exactamente igual que la base superior. Si yo dibujo este bote, me quedaría más o menos de esta forma. Entonces, ¿cómo calculamos el área total o el área superficial de un cilindro? Bueno, vamos a ver. Primero voy a calcular el área de las bases. Si es un círculo, ¿cómo se calcula? B por radio al cuadrado. Bueno, como son dos bases iguales, yo esto lo puedo multiplicar por 2. Y ya saqué el área de las bases. Puedo corregir aquí. Y ponemos bases. Luego, ¿cómo sacamos el área lateral? Si se fijan, pues no puedo tomar medidas. ¿Qué tendría que hacer yo con esto? Extender. Y si yo lo extiendo, me queda de esta forma. Se forma con la etiqueta de esta caja. Se forma un rectángulo. ¿Cómo voy a calcular el área de un rectángulo? Sabemos que el área de un rectángulo se saca base por altura. Pero aquí no está como rectángulo. Está alrededor de un círculo. Por lo tanto, esta medida se saca con la circunferencia. ¿Cómo sacamos circunferencia? Pi por diámetro. Entonces, el área lateral sería pi por diámetro. Para sacar esta medida. Y lo que me salga, esto me viene dando la base del rectángulo. Y esta viene siendo la altura. Entonces, pi por diámetro, por altura. Si yo ya tomo en cuenta estas medidas, voy a sustituir. 3.14 por el radio de esta figura. Si son 3.5, radio al cuadrado, vamos a multiplicar. 3.5 por 3.5. 5 por 5, 25. 5 por 3, 15. Y 2, 17. 3 por 5, 15. Llevamos una. 3 por 3, 9. Y una, 10. Sumamos. 5, 2, 2, 1. 2 decimales, 2 decimales. Entonces, aquí sería por 12.25. Y lo que me salga, lo voy a multiplicar por 2. Porque son dos bases. La base superior y la base inferior. Ahora voy a sacar el área lateral. Si yo sustituyo valores, sería 3.14 por el diámetro. Aquí me dice que mide 7. Por 7. Y luego por la altura, que viene siendo 10. Aquí está. Si yo resuelvo las operaciones, serían 3.14 por 12.25. 5 por 4, 20. 5 por 1, 5. 6, 7. 5 por 3, 15. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 8, 2, 6. 3 y 4, 1, 3. Sumamos. 0, 5 y llevamos 1. 16 y llevamos 1. 14 y llevamos 1. 8 y 3. ¿Cuántos decimales? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este 0 lo puedo cancelar. Entonces, aquí me daría 38 con 465 milésimos. Y vamos a resolver este. 3.14 por 7. 7 por 4, 28. 7 por 1, 7. Y 2, 9. 7 por 3, 21. 2 decimales, 2 decimales. 3.14 por 10. Nada más, movemos un lugar que serían 219.8. 219.8. Sumo las dos cantidades. 38.465 milésimos más 219.8. Sumamos. Estoy sumando el área de las bases más el área lateral. Estos serían el área de las bases y esta el área lateral. 5, 6, 2. Y llevamos 1. Alineamos el punto. 9, 9, 18. Y llevamos 1. 5, 2. Entonces, el área total de un cilindro o de la caja de avena serían 38 con 4... No, perdón. Estoy poniendo la multiplicación. 258 con 265 centímetros cuadrados. Este vendría siendo el área total del cilindro. Si se fijan, primero calcule el área de las bases. Son iguales el área del rectángulo que viene siendo alrededor. Si yo quisiera nada más sacar el área de la etiqueta, nada más, lo haría con esto. Base por altura. La base se saca y por diámetro, por la altura. Y sacamos el área de la etiqueta, nada más. ¿Sí? Pero de esta forma estamos sacando el área total porque sumamos las bases más el área lateral. Así están sus ejercicios en la práctica. Sigan los ejemplos y podrán sacar el resultado correctamente. Muchas gracias. Nos vemos pronto.